Dentro del protón, la cosa más complicada que puedas imaginar. Más de un siglo después de que Ernest Rutherford descubrirá la partícula cargada positivamente en el corazón de cada átomo, los físicos todavía están luchando por comprender completamente el protón. Los profesores de física de secundaria los describen como bolas sin rasgos distintivos. Con una unidad de carga eléctrica positiva, las láminas perfectas para los electrones cargados negativamente, que zumban a su alrededor. Los estudiantes universitarios aprenden que la bola es en realidad una de tres partículas elementales llamadas quarks, pero décadas de investigación han revelado una verdad más profunda, una que es demasiado extraña para capturarla completamente con palabras o imágenes. Esto es lo más complicado que puedes imaginar, dijo Mike Williams, físico del Instituto de Tecnología de Massachusetts. De hecho, ni siquiera puedes imaginar lo complicado que es. El protón es un objeto mecánico cuántico que existe como una neblina de probabilidades, hasta que un experimento lo obliga a tomar una forma concreta. Y sus formas difieren drásticamente dependiendo de cómo los investigadores configuran su experimento. Conectar las muchas caras de la partícula ha sido el trabajo de generaciones. Estamos empezando a entender este sistema de una manera completa, dijo Richard Milner, físico nuclear del MIT. A medida que la búsqueda continúa, los secretos del protón siguen cayendo. Más recientemente, un análisis de datos monumentales, publicado en agosto de 2022, encontró que el protón contiene trazas de partículas, llamadas quarks en canto, que son más pesadas que el mismo protón. El protón ha sido humillante para los humanos, dijo Williams. Cada vez que piensas que tienes el control sobre eso, te lanza algunas bolas curvas. Recientemente, Milner, junto con Rolf Ent en Jefferson Lab, los cineastas del MIT, Chris Boyle y Joe McMaster, y el animador James Lapland, se propusieron transformar un conjunto de tramas cercanas, que compilen los resultados de cientos de experimentos, en una serie de animaciones del protón que cambia de forma. La prueba de que el protón contiene multitudes, vino del Centro de Aceleradores Lineales de Stanford, SLAC, en 1967. En experimentos anteriores, los investigadores habían hecho experimentos arrojando electrones, y los habían visto rebotar como bolas de billar. Pero el Centro de Aceleradores Lineales de Stanford, SLAC, podía lanzar electrones con más fuerza, y los investigadores vieron que se recuperaban de manera diferente. Los electrones golpeaban el protón lo suficientemente fuerte como para romperlo, un proceso llamado dispersión inelástica profunda, y rebotaban en fragmentos puntuales del protón, llamados quarks. Esa fue la primera evidencia de que los quarks realmente existen, dijo Shio Shosheng, físico de la Universidad de Virginia. Después del descubrimiento de SLAC, que ganó el Premio Nobel de Física en 1990, el escrutinio del protón se intensificó. Los físicos han llevado a cabo cientos de experimentos de dispersión hasta la fecha, infieren varios aspectos del interior del objeto ajustando las fuerzas con las que se bombardean, eligiendo qué partículas dispersas recogen después. Mediante el uso de electrones de mayor energía, los físicos pueden descubrir características más finas del protón objetivo. De esta manera, la energía del electrón establece el poder de resolución máximo de un experimento de dispersión inelástica profunda. Los colisionadores de partículas más potentes ofrecen una visión más nítida del protón. Los colisionadores de mayor energía también producen una gama más amplia de resultados de colisión, lo que permite a los investigadores elegir diferentes subconjuntos de los electrones salientes para analizar. Esta flexibilidad ha demostrado ser clave para comprender los quarks que se desplazan dentro del protón con diferentes cantidades de momento. Al medir la energía y la trayectoria de cada electrón disperso, los investigadores pueden decir si se ha visto un quark que lleva una gran parte del momento total del protón o solo una pizca. A través de colisiones repetidas, pueden tomar algo así como un censo, determinando si el momento del protón está ligado principalmente a unos pocos quarks o distribuido en muchos. Incluso las colisiones de división de protones de SLAC fueron suaves para los estándares actuales. En estos eventos de dispersión, los electrones a menudo se disparaban de maneras que sugerían que se habían estrellado contra quarks que llevaban un tercio del momento total del protón. El hallazgo coincidía con una teoría de Murray Kellman y George Swig, quienes en 1964 postularon que un protón consiste de tres quarks. El modelo de quarks de Kellman y Swig sigue siendo una forma elegante de imaginar el protón. Tiene dos quarks up con cargas eléctricas de más dos tercios cada uno y un quark down con una carga de menos un tercio, para que así se tenga la carga total del protón, que es más uno. Pero el modelo de quarks es una simplificación excesiva que tiene serias deficiencias. Vaya, por ejemplo, cuando se trata del spin de un protón, una propiedad cuántica análoga al momento angular. El protón tiene media unidad de spin, al igual que cada uno de sus quarks up y down. Los físicos inicialmente supusieron que, en un cálculo que se hacía eco de la aritmética de carga simple, las medias unidades de dos quarks up menos la del quark down debían ser iguales a la media unidad para el protón en su conjunto. Pero en 1988, la European One Collaboration informó que los spins de quarks suman mucho menos de la mitad. Del mismo modo, las masas de dos quarks up y un quark down solo comprenden alrededor del 1% de la masa total del protón. Estos déficits llevaron a casa un punto que los físicos ya estaban llegando a apreciar. El protón es mucho más que tres quarks. Mucho más que tres quarks. El acelerador de anillo de hadrones electrones era, que operó en Hamburgo, Alemania. De 1992 a 2007, estrelló electrones contra protones aproximadamente 10.000 veces más fuerte que SLAC. En experimentos era, los físicos pudieron seleccionar electrones que habían rebotado en quarks de momento extremadamente bajo, incluidos los que llevan tan solo el 0.005% del momento total del protón. Y los detectaron. Los electrones de era rebotaron de una forágine de quarks de bajo momento, y sus contrapartes de antimateria. Anti-quarks. Los resultados confirmaron una teoría sofisticada y extravagante, que para entonces había reemplazado el modelo de quarks de Gelman y Swig. Desarrollada en la década de 1970, era una teoría cuántica de la fuerza fuerte, que actúa entre los quarks. La teoría describe a los quarks como atados por partículas portadoras de fuerzas, llamadas gluones. Cada quark y cada gluón tiene uno de los tres tipos de carga de color, etiquetada como rojo, verde y azul. Estas partículas cargadas de color tiran mutuamente unas de otras, y forman un grupo, como un protón, cuyos colores se suman a un blanco neutro. La teoría colorida se conoció como cromodinámica cuántica, o QCD. Según QCD, los gluones pueden captar picos momentáneos de energía. Con esta energía, un gluón se divide en un quark y un anti-quark, cada uno con un poco de impulso, antes de que el par se aniquile y desaparezca. Es este mar de gluones transitorios, quarks y anti-quarks, que era, con su mayor sensibilidad a las partículas de menor momento, detectó de primera mano. Era también recogió pistas de cómo se fería el protón en colisionadores más potentes. A medida que los físicos ajustaron era para buscar quarks de momento más bajo, estos quarks, que provienen de gluones, aparecieron en números cada vez mayores. Los resultados sugirieron que, en colisiones de mayor energía, el protón aparecería como una nube compuesta casi en su totalidad de gluones. El diente de león gluón es exactamente lo que QCD predice. Los datos de era son una prueba experimental directa de que QCD describe la naturaleza, dijo Milner. Pero la victoria de la joven teoría llegó con una píldora amarga, mientras que QCD describió bellamente la danza de quarks y gluones de corta vida revelada por las colisiones extremas de era. La teoría es inútil para comprender los tres quarks de larga duración, vistos en el suave bombardeo de S.L.A.C. Las predicciones de QCD son fáciles de entender solo cuando la fuerza fuerte es relativamente débil, y la fuerza fuerte se debilita solo cuando los quarks están extremadamente juntos. Como lo están en pares quark-anti-quark de vida corta, Frank Wilczek, David Gross y David Pulitzer identificaron esta característica definitoria de QCD en 1973, ganando el premio Nobel por ello 31 años después. Pero para colisiones más suaves como la de S.L.A.C., donde el protón actúa como tres quarks que mantienen mutuamente su distancia, estos quarks tiran unos de otros lo suficientemente fuerte como para que los cálculos de QCD se vuelvan imposibles. Por lo tanto, la tarea de desmitificar aún más la visión de tres quarks del protón ha recaído en gran medida en los experimentadores. Los investigadores que realizan experimentos digitales en los que las predicciones de QCD se simulan en supercomputadoras también han hecho contribuciones clave. Y es en esta imagen de baja resolución que los físicos siguen encontrando sorpresas. Una nueva vista encantadora Recientemente, un equipo dirigido por Juan Rojo del Instituto Nacional de Física Subatómica de los Países Bajos y la Universidad UVU de Ámsterdam analizó más de 5.000 instantáneas de protones tomadas en los últimos 50 años, utilizando el aprendizaje automático para inferir los movimientos de quarks y gluones dentro del protón de una manera que elude las conjeturas teóricas. El nuevo escrutinio detectó un desenfoque de fondo en las imágenes que habían escapado a los investigadores anteriores, en colisiones relativamente suaves que apenas rompían el protón. La mayor parte del impulso estaba encerrado en los 3 quarks habituales, 2 up y 1 down. Pero una pequeña cantidad de impulso parecía provenir de un quark encanto y un anti-quark encanto, partículas elementales colosales que superan a todo el protón en más de un tercio. Los encantos de corta duración aparecen con frecuencia en la vista del mar de quarks del protón. Los gluones pueden dividirse en cualquiera de los 6 tipos diferentes de quarks si tienen suficiente energía. Pero los resultados de Rojo y sus colegas sugieren que los encantos tienen una presencia más permanente, lo que los hace detectables en colisiones más suaves. En estas colisiones, el protón aparece como una mezcla cuántica o superposición de múltiples estados. Un electrón generalmente se encuentra con los 3 quarks ligeros, pero ocasionalmente se encontrará con una molécula más rara de 5 quarks, como un quark up, down y encanto agrupados a un lado de un quark up y anti-quark encanto en el otro. Tales detalles sutiles sobre la composición del protón podrían resultar consecuentes. En el gran colisionador de hadrones, LHC, los físicos buscan nuevas partículas elementales, golpeando protones de alta velocidad y viendo que sale. Para entender los resultados, los investigadores necesitan saber qué hay en un protón para empezar. La aparición ocasional de quarks en canto gigantes, echaría por tierra las probabilidades de hacer partículas más exóticas. Y cuando los protones, llamados rayos cósmicos, se precipitan aquí desde el espacio exterior, y chocan con los protones en la atmósfera de la Tierra, los quarks en canto que aparecen en los momentos adecuados, bañarían a la Tierra con neutrinos extraenergéticos, calcularon los investigadores en 2021. Esto podría confundir a los observadores, que buscan neutrinos de alta energía provenientes de todo el cosmos. La colaboración de Rojo planea continuar explorando el protón, buscando un desequilibrio entre los quarks en canto y los anti-quarks, y los componentes más pesados, como el quark top, podrían hacer apariciones aún más raras y difíciles de detectar. Los experimentos de próxima generación buscarán características aún más desconocidas. Los físicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven esperan encender el colisionador de guiones de electrones en la década de 2030 y continuar donde Hera lo dejó, tomando instantáneas de mayor resolución que permitirán las primeras reconstrucciones 3D del protón. El EIC también utilizará electrones giratorios para crear mapas detallados de los espines de los quarks y gluones internos, al igual que S.L.A.C. y Hera mapearon sus momentos. Esto debería ayudar a los investigadores a precisar finalmente el origen del giro del protón y abordar otras preguntas fundamentales sobre la desconcertante partícula que constituye la mayor parte de nuestro mundo cotidiano.